Planeación, presupuestos. ¿Qué veremos en esta lección? Preparación para salidas de campo académicas, presupuesto. Recuento de la primera videolección, salidas de campo y sus componentes, objetivos, área de campo, duración, transporte y ruta. Proyección presupuestal, factores para establecer costos por día. Continuamos con el módulo de preparación para salidas de campo académicas. El día de hoy entonces vamos a continuar hablando sobre la planeación en las salidas de campo, específicamente la parte de presupuestos. Básicamente entonces en el primer módulo de planeación discutimos acerca de los objetivos. Planteamos entonces cómo deben establecerse objetivos de claro campos para poder saber cómo vamos a desarrollar nuestra salida. El segundo ítem que vimos fue el de áreas de campo. Entonces toda la parte de mapas, revisión de herramientas web que nos pueden servir para localizar muy bien nuestras áreas y saber entonces cómo ir de las partes más regionales a las partes más locales. El tercer ítem digamos que tiene una relación directa con la parte de presupuestos, pero que lo vimos la clase pasada fue la duración de la salida. De acuerdo entonces a la duración de las salidas de campo podemos establecer diferentes categorías y esto nos va a ayudar entonces a saber qué tipos de alojamientos son los que vamos a necesitar durante las salidas. El cuarto ítem entonces fue el del transporte. De acuerdo al transporte entonces también esto tiene una relación directa sobre los presupuestos, aunque entonces lo vimos la clase pasada para ver entonces cómo los distintos tipos de transportes nos ayudan a llegar a las áreas donde queremos. Y por último las rutas, bien sea rutas de acceso y rutas de salida de las áreas, siempre tener entonces varios planes y planes de contingencia para poder digamos establecer diferentes caminos para llegar o para salir de los lugares donde nos encontramos. El día de hoy entonces vamos a ver la parte de presupuesto. Este digamos que corresponde a un ítem muy importante dentro de nuestra parte de planeación. Va a ser muy importante digamos que saber qué cantidad de personas, la duración y el objetivo de la salida de campo para a partir de ahí elegir entonces qué tipo de transporte vamos a utilizar, qué alojamientos son los que vamos a utilizar, qué tipo de alimentación vamos a tener. Esto digamos que tiene una relación directa con el tipo de alojamiento y con el lugar donde vamos a realizar nuestra salida. Estipulemos los costos de las entradas a los sitios de interés, bien sean museos, bien sean parques naturales. La parte de guíanse entonces es muy importante. Digamos que en las salidas de campo los locales estén involucrados y puedan participar digamos de los servicios de guianza y algunos otros ítems que digamos podemos ver en la tabla que postulamos a continuación, donde podemos ver digamos diferentes alternativas para generar las salidas de campo. De acuerdo a esto entonces, a este presupuesto, podemos entonces comenzar a también tener en cuenta la parte de la alimentación que usar o que no usar digamos en los lugares donde vamos a estar trabajando. Y muy importante entonces la parte de seguridad. Siempre entonces tener algunas medidas de seguridad como tener siempre un encargado del dinero, que este encargado del dinero digamos tenga varios lugares donde esconder pues estas partes de valor o los equipos que vamos a estar utilizando. Hay que tener mucho cuidado con los anticipos, entonces no hacer anticipos con personas que no conocemos. Muy importante también entonces tener prudencia al hablar sobre los temas que vamos a discutir o sobre los lugares que vamos a visitar. No sabemos quién está escuchando nuestras conversaciones y tal vez se esté esperando un momento propicio pues digamos para asaltarnos. Por último los teléfonos digamos de policía o de entidades locales que nos puedan ayudar durante las emergencias. Tenemos entonces, voy a presentarles dos ejemplos sobre dos salidas de campo. Una salida de campo, un recorrido más o menos con 10 estudiantes de colegios de bachillerato donde vamos a visitar algunos lugares de interés antropológico, de interés paleontológico aledaños a la población de Villa de Leyva. Entonces podemos ver desglosado todo nuestro presupuesto y vemos que para esta salida de campo donde tendríamos digamos 10 estudiantes más o menos el presupuesto general sería unos 3.600.000 pesos. Ahora en el segundo ejemplo, vamos a poner un ejemplo en la Costa Caribe, básicamente es realizar una salida de reconocimiento con tres investigadores que van a reconocer pues algunas playas en la Sierra Nevada de Santa Marta. Esta va a ser una salida de dos días. Como podemos ver esta salida pues va a salir, como tenemos menos cantidad de gente, va a salir un poco más barata, 770.000 pesos. Sin embargo, no podemos pues solo pensar que porque es menos gente va a ser más barata. Podemos ver entonces una comparación de costos donde vemos que la salida de Villa de Leyva más o menos sale por 111.000 pesos por persona. Es una salida de más duración, es una salida de un recorrido un poco más largo y podemos ver que la salida entre Barranquilla y Palomino tiene un costo de más o menos 128.000 pesos por día. Entonces podemos ver que las salidas de campo que tienen objetivos un poco más específicos, un poco más investigativos, pueden llegar a ser un poco más costosas en términos pues de lo que va a valer para cada persona. Les agradezco por la atención y nos vemos en siguientes módulos. ¿Qué aprendimos? Cantidad de personas, duración y objetivo de la salida de campo es importante para tener en cuenta a la hora de realizar un presupuesto. Ítems a tener en cuenta en la elaboración del presupuesto. Transporte, alimentación, alojamiento, rutas, entradas a sitios de interés, guianza, otros, imprevistos, gastos honorarios. Medidas de seguridad, encargado del dinero, autocuidado y cuidado del otro, compañero o pareja. Prudencia al hablar, tener los números de emergencia locales y tener en cuenta a la gente de la región.